En menos de tres días han sido presentadas más de 50 denuncias en contra del alcalde de Apatzingán por los delitos de extorsión, privación ilegal de libertad, delincuencia organizada principalmente. En rueda de prensa otorgada a los medios de comunicación luego de que se dictó el auto de formal prisión al alcalde de Extracción Priista, su abogado Eduardo Quintero Madrigal detalló que ante esta situación se declara incompetente para continuar con su defensa. No, no dejo de confiar en la inocencia, no, no dejo de confiar, pero debe de ser uno, debe de saber uno cuáles son los límites y qué es lo que necesita el detenido. Y en este caso, por el número de denuncias, el detenido necesita un abogado que se entregue de cuerpo y alma a dicha defensa. Y creo que yo en lo particular no estoy en posibilidades de hacerlo. Quintero Madrigal negó desear dejar la defensa del alcalde por considerar que tiene nexos con la delincuencia organizada, solo es por falta de tiempo ante la cascada de denuncias. El presidente municipal de Apatzingán se le están presentando una serie de denuncias penales. eso lo platicaré con él en su momento y le diré que considero más efectivo el que sea un abogado que se dedique únicamente a su proceso, lo que más le puede convenir, por la cantidad de trabajo que esto implica. Sin embargo, él deberá de tomar la decisión. Por parte de nosotros, el consejo lo daremos. El abogado que últimamente se ha dedicado a llevar la defensa de varios personajes polémicos del Estado como Hipólito Mora y José Trinidad Martínez Pazalagua, dijo que el alcalde de Apatzingán se le dictó auto de formar prisión, por lo que la juez primero de lo penal, al igual que el 98% de los jueces del país, procedió con miedo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.